¿Cuál es el premio Gijó Mujeres de Cine? 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 ¿Cuál es el premio Gijón de Cine? ¿Cuál es el premio Gijó Mujeres 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 de Cine? algo que les atrae, no voy a decir malos actores, vamos a decir más bien gente que no es actor, gente que utiliza su encanto, su físico, sus trucos fáciles, las cosas que les funcionan, que para mí no es un actor, más bien una personalidad, y hay muchos que están ahí, pero el público los quiere, y hay directores de casting, productores y directores que reconocen que esto es algo que al público les va a gustar y les contrata, yo preferiría que no fuera así, pero es así, y no creo que hay muchos maravillosos actores escondidos detrás de un mal representante, si hay un maravilloso actor, el director de casting se encargará de encontrarle.